Muy buenas a todos chavales, aquí estamos un día más con un nuevo vídeo de Need for Speed Payback Como ya sabéis hoy es martes y toca coche abandonado Y sí, ya lo tenemos aquí encontrado y no, no lo he encontrado yo de primeras Otra vez ha sido el señor Kadaras el que ha encontrado el coche y lo ha subido a Twitter Por lo cual ya tengo la ubicación, estaba buscándolo y al haberlo subido ya lo tenemos aquí Es el Nissan Skyline GTR V Spec de la banda Shiflock, vale, es el del jefe de la, es el del jefe Soldier Vale, lo tenemos justo aquí en un lugar tan mítico como puede ser el observatorio Yo justamente estaba ya viniendo por esta zona de aquí cuando he visto que lo había encontrado Por lo cual no me quedaría mucho para encontrarlo, pero bueno, lo ha encontrado él antes, hay que darle el crédito Así que nada gente, aquí tenéis el coche, la verdad que el coche está muy muy guapo Es mejor que al menos a mí que el Mustang anterior Así que nada gente, como siempre os digo, si os está gustando el contenido del canal Y se os está ayudando a buscar los coches, suscribiros al canal y activar la campanita Y también echarle un ojo al canal de Kadaras Que es el que lo ha encontrado, aunque lo ha publicado de primeras por Instagram Así que nada gente, seguirme también por Instagram y por la cuenta de Twitter Y por la comunidad de PS4 para estar al tanto de cuando hacemos los directos Así que muchísimas gracias a todos y chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video